Buenas noches Espero que les guste muchachos Más tantas y penas del mar de la iglesia portugal Rojas como estrella los que inciden sobre una anistad Otra vez si tu llenada no para de poder sentar a pensar Y si por tu aire la cosa anda muy bien hoy te dejo para comer Pues si a mi niña tiene la piel que no son todos que hagan Una noche me abrazaste por el sello del río que incumplió mal Ahora sigo a la calle de Dios para los años corriendo el castigo por los años amados Me sigo viviendo con la calma en el medio Como comienzo al final Hoy me encuentro en el lugar como comienzo al mar de la iglesia Djonizó al mar de la iglesia me botas la otra corazón te olvidarás cuando me convierta volar en el arrozón la obra de los pobres la casa de los pobres la mano de los pobres la muerte de los pobres Y a poco de ruedas aquí, no lo juro para que la paz, como un tronco y la paz. ¡Adiós! 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 ¡No se ve el Dashm philosophiano! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!